Mirenla aquí, mirenla de donde vienen, miren a la morena, miren a Yeret ¡Ay! ¡Dios mío! Los que tienen niños saben que nosotros no dejamos de comprar pamper y wiper por mucho tiempo Ya tiene dos años el niño, todavía es pamper wiper, pamper wiper, pamper wiper De cheno, de cheno a nosotros bebés, pero concho, queima, tú tienes que aprender a ser Gracias a mamá el bebe la leche que nosotros bebemos Gracias a quien el bebe la leche que nosotros bebemos De tal tala, el bolsillo de su padre y su madre, dime Que gracias a quien el bebe la misma leche que nosotros bebemos ¡Chile! Pero que el destino no es tan lechero, queima el bebe leche cuando se despierte en la noche solamente Pero y ese flow bebe Ah, pero enséñame el flow de que es muy mal bebe, vamos a pasarle la paca porque aquí es peligroso Se dale Se desabota un ojo cuando tú lo sientas allí Los cordones Ah no, es para que se lo oculto Porque... Mira esto, no se reviene la puerta, vengo ahora No hay sol, pero hay un resplandor que uno tiene que andar con los ojos medio cerrados No hay sol, pero si hay un resplandor que está bien caliente Los rayos de ojos están potentes Hace un calorazo, ustedes van a ver el flow que le puso papá aquí El no cambien en el corre 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 Sí, para que tengan angular Saca la mamma y la membresía Déjame sacarla Ahí está Jire buscando la membresía que ella nunca la encuentra Cada vez que vengo para acá el mismo lío Estoy acabando Jire aquí con las chicas y los chicos del canal ¿Qué es eso? Ay, conchale Ay, conchale Busca el Ay, me encuentro Ay, me encuentro Oye, ese pejo está chulo para pelotar espinilla, mi hermano Entonces, por pelotar espinilla, sacas el taco y toda esa vaina Ah, bueno, y para maquillarse también Diva, bebé Nosotros vinimos a comprarle los pamperles al niño Así que mientras vamos comprando esos pamperles Le vamos a compartir algunas de las imágenes de ayer Para que se diviertan y vean que lo que Miren a la Jirela Glotona Ella siempre se los ha dedicado a Teima Pero es siempre para ella todo Ella que se come toda esa glotonería Biscocho Biscocho De ese bizcocho no papi Tiene que comprar otro bizcocho, ese no Vamos al fondo Ahora vamos a probar la gran especialidad de Popeyes Muestra Estamos en Zambil Han abierto una salsita aquí Y vamos a probar Veamos Bueno, déjame ver con la salsita Vamos a ver con la salsita Al principio no me ha gustado No me vale No me ha gustado No... No te sientes No me fino aً No me ni casino No me邪 a dar No me pod Auft y siempre con su segunda intención de ella lo que quería era probar explíquenme cómo funciona todo eso es lo mentira mi amor tú pretendes que yo me vaya hasta la caja con otro en la mano claro para que no se vaya para que no se vaya a caer el problema es que el poloche le queda como medio grande no ese poloche es oversize que le está la moda y miren desde que llegamos aquí que hay más comienza a pedir pizza y la mamá ha pedido a lo que tú quieres que lo que tú quieres y llegamos ya salimos de prismal diré compró un tré leche mi gente buenísimo pero no pudimos seguir comiendo porque está lleno de azúcar le voy a echar más azúcar más leche para que no se le siente tanto el azúcar está melado como dicen por ahí no saben que con mis uñas miren ayer me puse a jugar pelotas les voy a enseñar el videito ahí fútbol con queimar y con michael al principio y eso era darle esa pelota darle esa pelota mi amor esas uñas destrozadas y hoy y hoy agarré mi amor me dijo Michael ya vámonos y yo espérate 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 le vi la uña y parecían pezuña de puerco entonces pasa de puerco a princesa le dije mi amor me siento como sanción muestra miren esos pies pies de princesa amores en menos de 20 minutos miren ahora vamos a coger el carrito lo digo yo allí que ni se le ocurra por nada del mundo sentar al niño en la parte de delante del carrito cuando vamos a hacer compras porque si no va a comenzar a poner mano y va a agarrar todos los carritos de compras bueno mira pero esto es peor diré que que se monta adelante amárralo amárralo porque todo ese mejor pero y quien lo saca de ahí ese niño bueno es lo que le conviene el cinturón de seguridad no hay quien saca al muchacho de ahí ahora no ahora qué bobo no se lo ponemos al agua el muchachito pero queremos que no ponga mal no mira eso tipo así tipo maya no 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 pero mira que tiene un compartimiento aquí atrás también está bien equipado desde este carro quiere meter los deditos para poner mano dios mío bueno llegó el momento más difícil después de haber hecho la compra nosotros cometemos cometimos el error de montar al chiquito que va en ese chiquitón ahora vamos a ver si él se quiere salir de allí de que la última vez que yo lo monté en un camioncito de eso se puso a llorar que los gritos se escuchaban de aquí a la casa a la casa por unos gritos vamos a ver cómo reacciona ahora bueno llegó el momento yo soy un niño conforme y educado no portó muy bien con mi comporta dale a papá la pedido que hay más dale un mua papá mua papá qué fue lo que te dijo te dijo vámonos córrate rápido antes que se arrepienta hola que iba aló aló hola hola tú no habías saludado hoy mira ve tiene que tirarle el saludo hola 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 hey York del mes de que color es el vestido azul hoy es azul hoy es azul miren hicimos una paradita técnica porque yo vine donde mi abuelo aquí está la morena del mambo y ahí se le voy a enseñar que están comprando pica pollo es ahí una glotona Yo estoy acompañando a Morena A comprar aquí un pica pollo Y ella bajó de una vez Dice que se le antojó un mulito Donde ayer nosotros nos hartamos Mi gente de pollo Yo hasta dejé Nosotros hasta dejamos dos piezas Porque era demasiado Pero mirela ahí donde está Dice que eligiendo en el menú Miren a Morena aquí Esa es ella Y miren allí Y ya están eligiendo ahí El menú De el pica pollo Mirenla aquí Mirenla de donde viene Miren a la Morena Miren a Yeré Ay Dios mío ¿Y qué fue? No grabaste eso Mira tú no grabaste eso Mira ese puto Ay Dios mío ¿Te pelaste? Más o menos Ay Dios mío Míralo ahí el pie Me pelé Ya vamos a dar un buen traje Me van a grabar Los compres de Yahoo Ay Dios mío Que no ha pasado nada Eso fue simplemente Ay me caí Que igual Me caí Gracias ¿Y qué fue Morena? ¿Eh? ¿Y qué es lo que pasó? Ay me pelé Me di duro Me di duro ahí Y ahora que tú vas a llorar Gracias mi amor Me doy un No, no, no Tú vas a tener que llorar Me da tu calmante Para ese trajo Ay no mi amor Estaba de un Haceta menos fe Para los dolores Lo que me di duro Fue ahí Sí porque la mano Cuando uno cae Y de amor le duele Se machuca la mano Ay sí Mira a la pobre Morena No la tenemos aquí atrás Con una maleta Dios mío Dios mío Montó su maleta Hola hola Ay no me veo Hola Que teníamos que traer Esa maleta Y no tenemos espacio En el baúl Y ella dijo Que se la va a poner Y le vas a tener Que tomarte un calmante Ay Dios mío Se dio un fuetal Esa durísima ¿Qué tú compraste? Y después de ese trayón De Jire Que trayón Que susto Ustedes me escucharon Cuando yo dije Esa vaina Dije que Jire Dije que Ay Dios mío Se dio duro Te diste duro Mi amor Sí Vámonos mi amor De la importancia Ay 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 Vamos para la taza de Jire Y le vamos a enseñar el video Para ver la reacción De la mamá de Jire A ver Si se ríen Porque nosotros Nos vamos a reír Con ese trayón De Jire Que ustedes no se imaginan Vamos para allá Ahora Para que vea el video Ya vamos a enseñar el video Ay Dios mío Jire Padre amado Viste como me caí Ay no Mírame la cara Ay con la mano Ay Dios mío Se te dobló el pie Jire Pero ella no Ay Yo venga Venga El video Yo Pero y por qué Tú abriste la boca Así Porque me caí Y no me lo esperaba No me lo esperaba No me lo esperaba No me lo esperaba Me di Y diré cuando se caiga Ya Trata de que no te pase nadie Para que no te manches la pieza Sí Cuando la gente se afeita Más fácil se le queda la Mira Ay mira Esa pierna fue tu mamá Mami mira Yo me sogo ahí Me duele Esa pierna muchacha Mami tú Oye Me sogo ahí Me duele ¿Y qué piernas son esas? Ay una pierna ¿Y por qué no te robaste eso? Pero no tienes más gorda que yo Tú tienes más que yo Oh santo Mami tiene un cuerpo como tú Graba Miren señores La gente de San Dicay Tú tienes el mismo cuerpo Pero quisiera yo Michael ¿Tú estás loco? ¿Es el cuerpo tuyo? No me lo hago Michael Ven acá Jire Ahora John Anthony Va a ver el video Yo tengo un buen paso muchacha Y eso que tú Tú vas a echar Tú echar este cuerpo Me duele la rodilla Me duele la rodilla Pero eso fue una caída Con todo Me caí detrás ya Yo quiero morirme Así Con todo Yo quiero morirme Y tengo que tomar En la gasolinera Dos seguretas Fueron donde ella Buscaba Ay Jesús Ay Dios Mira el video Cae Mirenla aquí Mirenla de dónde viene Mirenla la morena Mirenla de dónde viene Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios Mírale la boca Mírale la boca Mírale la boca Mírame, mírame, mírame Mírame, mírame Ay Dios mío Cómo fue Cómo fue Cómo fue mami Graba mami Cómo fue mami Cómo fue Cáete, cáete Así Tú abriste la bocota Dije Ay Dios mío Pobreo Es que yo no esperaba Que me iba a caer Ay hombre Yo no esperaba Eso como Oiga Mérgete que la pez Es la caída Tú está ahí Esta ya Pla ¡Gracias!